Con la firma del alcalde de Ingenio Juan Díaz y de los representantes de las empresas adjudicatarias de las tres primeras obras del Plan del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 2010, Lópezán, Satocán y Vitumex, se establecen los acuerdos para la mejora de varios viales y puntos neurálgicos de la Villa de Ingenio. Concretamente se trata de tres proyectos de mejora de los viales, las áreas peatonales y las zonas verdes adyacentes, actuándose en los barrios de La Jurada, El Burrero, Lomo Juan, La Pastrana y El Lirón, El Ejido, alcanzando una inversión conjunta de más de 3 millones de euros. El alcalde de Ingenio manifestó durante su intervención que gracias a este tipo de inversiones y planes, los parados del municipio se favorecen de la actividad laboral necesaria, pero además el propio municipio es adecentado y mejorado a través de este tipo de obras, dinamizando la economía municipal. Ingenio recibió en los últimos dos años alrededor de 8 millones de euros, de parte del Gobierno Estatal. Ingenio ha recibido gracias a estos unos 8 millones de euros en dos años, se ha conseguido, por supuesto, dinamizar la economía, se ha conseguido que personas que estaban en el paro puedan estar trabajando, igual lo ocurre con estos 3 millones de euros. En el caso de hoy, como acabo de decir, vamos a llevar a cabo un procedimiento de los tres proyectos. Terminó el alcalde por felicitar a todos los técnicos de la concejalía, así como deseando que estas obras redunden en el propio beneficio de la ciudadanía de Ingenio. A todos los técnicos de la concejalía del urbanismo, a los técnicos que han presentado este proyecto, a la Agencia de Desarrollo Local, a los técnicos de la mesa de contratación, propio plan que de alguna forma ha hecho posible que la mejora en muchos municipios, a las empresas, que también están representadas aquí, y esperemos que esto llegue todo a un buen puerto, a un buen fin, porque el único objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de este municipio. El concejal de urbanismo, Damas Ovega, valoró positivamente el hecho de que estas tres empresas ya hayan trabajado en Ingenio en otras ocasiones, siendo el nivel de satisfacción alto por ambas partes. Nosotros no queremos perder la oportunidad de informar a los vecinos que este ha sido un concurso abierto de los tres proyectos en el cual se han presentado en uno 22 empresas, en otros 16 y en otros 15 estamos hablando del orden de 60 empresas en las que hemos ido valorando uno por uno cada uno de los procesos. Ha sido un trabajo verdaderamente engorroso, porque hemos tenido que ir valorando cada una de las mejoras, se han tenido que aplicar fórmulas matemáticas, mejoras cualitativas y cuantitativas, y al final el resultado ha sido lo que tenemos en la mesa, es decir, una empresa de Bitumet, otra ha sido Lópezal y otra se ha tocado. Durante la presentación de los proyectos, tres técnicos de la Concejalía de Urbanismo fueron explicando someramente cada uno de sus proyectos, apoyados en proyecciones de diapositivas para su mejor comprensión. Tanto Juan Ignacio García, en representación de Lópezán y Bitumex, como Enrique Tarencon por parte de Satocan, mostraron su satisfacción por ser las empresas elegidas finalmente para la ejecución de estas obras de mejora, en algunas de las calles más transitadas del municipio. Nuestro objetivo, porque ellos ya han dado el primer paso, y hemos tenido la oportunidad de ser adecuado en alguna de las obras, pues es devolverles el compromiso trabajando e intentando dejar el listón igual de alto o más que en las actuaciones. Juan Ignacio García comentó además cómo desde las empresas que representa se intentará que parte del personal seleccionado sea residente en Ingenio. Por nuestra parte, el personal que hay que contratar para estas obras, intentaremos dentro de lo posible que sea personal del propio municipio. Para ello, bueno, estaremos en contacto con el ayuntamiento si hay algún listado de personal en paro o lo que sea. Y nada, pues finalmente nada, agradecerle al ayuntamiento la confianza y, bueno, esperamos devolvérsela. Con que esperes. Hecho que no pilló desprevenido al alcalde, quien entregó al final del acto un listado de la Bolsa de Empleo Municipal, a fin de que sean las empresas quienes realicen las labores de selección del personal más adecuado. Tras el acto protocolario de la firma, los técnicos de urbanismo y los representantes de las empresas adjudicatarias realizaron un recorrido por las tres futuras obras, a fin de estudiarlas y replantearlas sobre el terreno. ¡Gracias! ¡Gracias!